El sector transporte de carga culmina el 2021 con cifras positivas en cuanto al traslado de mercancías, así lo detallan dirigentes gremiales. Efectivamente ha habido más exportación este año y también ha habido un poco más de importación que el año anterior, que el año 2018. Y tenemos las cifras que nos demuestran que sí hemos crecido un 10% en este año 2021 en relación al año 2020. Incluso este año 2021 casi está en un 5% más de lo que fue al año 2017 ante las situaciones que se dieron en el 2018. En términos de trabajo, el sector tuvo más trabajo este año que los años 2018, 2019 y 2020. Y aún un 5% más de lo que habíamos cerrado en el año 2017. Altamirano explica que de cara al 2022 promoverán y demandarán tratos dignos y mejores pagos de parte de las transnacionales para los transportistas. La aplicación correcta de la ley general de transporte en Nicaragua con relación a las empresas transnacionales, que algunos transportistas, y ya hablando de empresas y de inversiones fuertes, han solicitado que se cambie esa condición. Porque aparentemente las transnacionales dicen que están viendo a los transportistas o a los conductores en su totalidad, los que andan los camiones, como que fueran esclavos. Por esas razones de que algunas de ellas no permiten que trabajen conductores menores de 30 años, otras que si no le contestan al funcionario de la empresa, a la segunda llamada lo suspenden de la empresa y además de eso lo circulan con las demás transnacionales para que en ninguna de ellas trabaje. Entonces esos son delitos y violaciones a las leyes nacionales del país y que ningún ser humano ni ninguna institución puede estar violando estas leyes que son importantes para el crecimiento y el desarrollo en Nicaragua. Máxime cuando las personas asumen compromiso ya después de los 21 años, donde tienen familias y tienen que responder, es obligación de todo el mundo darles las oportunidades que tienen, porque ya cumplieron la mayoría de edad y por lo tanto también se han pasado un proceso para adquirir, como es en nuestro sector, una licencia de conductor profesional, pues tiene que respetarse ya sea nacional o extranjera a la empresa para que la persona tenga el trabajo digno y responda por su familia. Marcos Medina, Noticias 12.